La pareja compuesta por Davis Orozco y Cassandra Sánchez de la Madrid celebraron el bautizo de su hijo Milan este viernes 24 de marzo en compañía de familiares, amigos cercanos y algunos personajes de la farándula como Ana Ciucho y la ex reina de belleza Yannick Maceta. Cumbiambero y su novia publicaron fotos y videos de lo que fue lujoso evento, asimismo aprovecharon la ocasión para presentar oficialmente a los padrinos del pequeño. El empresario Hippie González Orellana fue elegido como el padrino mientras que la cantante Elena Rose se convirtió en el reemplazo de Magaly Medina quien fue escogida inicialmente. Mientras Magaly lloraba la partida de su padre, Jessica Newton, su hija y el cumbiambero celebraron el bautizo. Te amo hermana oficialmente madrina de nuestro gordo fue el mensaje de agradecimiento que hizo la hija de Jessica Newton a la madrina de su bebé. Como se puede apreciar en la plataforma de Cassandra, la decoración del lugar estuvo formada por hermosas flores blancas y donde resaltaba la impresionante torta de tres pisos. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Bray.